Saludos, que le tengo les bendiga, que le tengo les cuarde, están viendo mi canastita de frutos y es que vamos a estar estudiando lo que es simbólico y ya hemos estudiado esto pero vamos a volver a retomar esta posición de lo que tipifica ciertos frutos o ciertos alimentos que podemos llevar cuando nos vamos a preparar hacer un ayuno parcial o un botón de Daniel o un cabanón, en un ayuno completo o si es seco es nada de agua si es un ayuno completo que vas a tomar agua, el ayuno seco tu decides, el ayuno completo o seco es un ayuno ambos son iguales, son completos, uno agua y el seco sin agua pero cuando son ayunos completos hay nada de alimento pero vamos a entrar en lo que es un ayuno parcial o un boto de Daniel o un cabanón, usted decide cómo va a aplicarlo de acuerdo a su relación con el señor que usted tenga y va a buscar los beneficios y va a buscar qué es lo que le conviene cuál es el beneficio, recuerda que cuando usted va a ayunar presentar un ayuno o un boto porque usted tiene una necesidad de algo y cada persona tiene una batalla diferente, así que vamos a entrar en esto de los símbolos que te va a ayudar ya sea para un boto, qué es lo que tú quieres llevar a tu mesa, qué es lo que vas a usar recuérdese que ligamos la palabra, nosotros no declaramos, nosotros proclamamos la palabra que escrita está y ligamos la oración que es la plegaria con el código que es el texto bíblico y el fruto que vamos a necesitar para que, para que toda esta mezcla, tres conjuntos, aparte primeramente de la fe y del arrepentimiento usamos el propósito cual vamos a buscar el beneficio así que vamos a entrar, número uno que tenemos que entender, símbolos de frutos y usos en la biblia ayuno completo se usa agua solamente, nada de alimentos o ayuno seco, nada de agua ayuno parcial de cada cuatro a seis horas frutos, batidos y esencias nada de vino boto de Daniel nada de vino nada de carne nada de comidas pesadas y nada en abundancia poquito y cabanol que usamos los símbolos ligamos todo esto fruto el propósito del voto o del ayuno o el cabanol que usted va a hacer y lo que tipifica que es lo que usted va a buscar o está buscando entonces va a usar lo que usted necesita así que vamos a comenzar número uno la mostaza la mostaza la mostaza tipifica multiplicación multiplicación mostaza multiplicación ahí ya ve el significado usted va a buscar conforme a la necesidad mostaza multiplicación número dos el arroz abundancia abundancia en un ayuno parcial o en un voto no lo vas a consumir pero si lo puedes poner simbólicamente en la mesa arroz abundancia arroz abundancia que no casé el arroz en tu casa que haya abundancia canela presencia del eterno la presencia del eterno canela canela mirto vida mirto vida mirto vida clavo de olor cautiverio que se lleva la enfermedad clavo de olor cautiverio que se lleva toda enfermedad usted ahí presenta la aflicción que está pasando la enfermedad usa el clavo de olor se puede usar en esencias de aceites como también en en teces pero si estás en un voto no te unges no te unges el día antes si te puede ungir pero el día del voto no se unge proseguimos las fresas las fresas bondad unión familiar fruto de trabajo fresas bondad unión familiar fruto del trabajo el trigo aumento y palabra del eterno trigo aumento y palabra del eterno arroz abundancia y cosecha arroz abundancia y cosecha que dimos ahorita abundancia y faltó cosecha el vino el vino no se toma en el ayuno en la fiesta solemne y los que practican reposo lo pueden tomar pero no para embriagarse el vino no se toma solamente en fiesta solemne entonces el agua es lo que se toma y nada procesado cuando usted va a practicar frutos rojos tipifican frutos del espíritu frutos del espíritu ahí se liga la fresa todos frutos rojos sandía frutos rojos frutos del espíritu todos todos los frutos rojos ok proseguimos miel ágave miel ágave sabiduría de lo alto sabiduría de lo alto miel ágave sabiduría de lo alto no es entendimiento autoridad y sabiduría no es entendimiento autoridad y sabiduría almendras comienzo nueva etapa temporada pasar de una dimensión a otra despertar las almendras comienzo nueva etapa nueva temporada pasar una dimensión a otra despertar todo lo que empieza todo lo que se comienza eso es lo que tipifica la almendra comienzo nueva etapa temporada pasar una dimensión a otra despertar la levadura tipifica doctrina de hombre doctrina de hombre levadura doctrina de hombre brócoli el brócoli fuerza brócoli fuerza higo seco consejo o sabiduría higo seco consejo o sabiduría higo seco consejo o sabiduría toronja 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 autocontrol toronja autocontrol sacar emociones reprimidas toronja autocontrol sacar emociones reprimidas yo les voy repitiendo porque hay personas que retienen más suavecito hay personas más ligeras escribiendo otros más lentos así que cada cual se respeta y por eso repito las cosas para ayudar a muchos toronja autocontrol sacar emociones reprimidas todo lo que tenga que ver el odio amalgura falta de perdón falta de venganza esas mujeres que han pasado por daños emocionales por trauma toronja autocontrol sacar emociones reprimidas higos higos frescos ahorita tocamos higos secos pero ahora vamos a tocar higos frescos fruto del espíritu higos frescos fruto del espíritu las pasas pasas secas pasas secas proceso proceso usted ha visto la pasa seca te la ve aplastadita arrugadita proceso proceso pasas proceso hierbas o condimento raíz amarga raíz amarga el limón el limón un acuerdo que termina mal limón un acuerdo que termina mal limón un acuerdo que termina mal algas roba algas roba arrepentimiento perdón de pecado algas roba arrepentimientos y perdón de pecados algas roba arrepentimiento y perdón de pecado usted se acuerda la historia del hijo rodigo habla de la algarroba verdad y yo le he enseñado lo que es una algarroba yo le he enseñado este huele bien fuerte huele bien fuerte deme un minutito unos minutitos a lo que yo busco porque yo tengo el garroba para enseñarle como les dije les voy a mostrar lo que es una algarroba esto huele apesta esto no huele nada bien cada persona tiene su gusto a mi por lo menos no me gusta el olor respeto el que le guste pero para mi tiene un olor fuerte pero la algarroba ya hemos hablado que tipifica arrepentimiento y perdón de pecado esto es una algarroba ahí la ven con todo y tallo esta está cerrada si usted la abre pues usted la va a ver como es por dentro esto es una algarroba ni el tamarindo ni nada de eso ahí está bien bueno esto huele fuertísimo ok déjenme que estoy guardando la algarroba porque esto apesta para mi apesta vuelvo y te lo repito cada persona es diferente pero yo te enseño te llevo al conocimiento para que entiendas entonces proseguimos el pepino el pepino limpieza interior pepino limpieza interior limpieza interior y el té verde contrarresta todo que se usa estamos usando lo que es yematría en salud en salud todo esto la manzana roja la manzana roja estar a punto de salir de un proceso salir de un proceso manzana roja salir de un proceso manzana verde sanidad sanidad el guineo mansedumbre guineo mansedumbre o fortaleza mansedumbre o fortaleza voy a poner acá para que aleluya podamos verlo ven no quería por eso mismo porque todavía esta es la nevera nueva y no la han sacado todavía los los piques por eso no quería que pero solo es nada es una nevera nueva y lo está viendo los piques ok proseguimos la manzana roja la manzana roja es tal por salir de que de un proceso salir de un proceso la manzana verde sanidad la manzana verde sanidad manzana verde sanidad cuando hablamos del pan el pan tiene tres significados pan Jesús mismo dijo yo soy el pan de vida pues vamos a conocer tiene tres significados el pan palabra de Dios palabra de Dios palabra de Dios purificación purificación y vida Jesús mismo le dijo Jesús mismo lo proclamó yo soy el pan de vida porque eso es lo que tipifica pan vida purificación y palabra de Dios la goma de mascar o chicle que usted la ve mucho en los supermercados ahora mismo no tengo ninguna accesible para enseñarles pero todo el mundo sabe eso porque eso en las cajitas que están mayormente en las cajas ahí se se ve la goma de mascar o chicle es dirigir dirigir algo o cosa sin beneficio dirigir algo que no beneficia la mantequilla todo el mundo sabe lo que es una mantequilla la mantequilla manipulación o palabra suave manipulación o palabra suave el bizcocho muchos lugares verdad hay países que no se dice bizcocho porque para ellos es vulgar pero yo no estoy en México yo soy puertorriqueña boricua entonces el bizcocho a lo mejor usted lo llama allá pastel pero nosotros acá un pastel es con masa de guineo de yuca con carne y nada tiene que ver con dulce es comida así que el bizcocho o pastel o torta como usted lo llame de acuerdo al país que está que no es para ofender a nadie ni burlar tampoco tipifica dulce delicado celebración dulce delicado y celebración por eso cuando hay una fiesta que se lleva el bizcocho la torta y todo esto proseguimos entonces vamos a seguir calabaza cosecha calabaza cosecha calabaza tipifica cosecha especies que usted la usa si usted cocina las especies diferentes que usted usa que tipifica que tipifica crecimiento crecimiento el fruto del espíritu cuando son frutas mixtas muchas frutas vuelvo para acá para que vean frutas mixtas fruto del espíritu cuando son muchas picaditas en pequeñas cantidades así que va a ir poco a poco proseguimos entonces hablamos ya de fruto mixto fruto del espíritu las uvas 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 que no son pasas secas sino uvas completas bien no estamos hablando de pasas de uvas secas no pasas no estamos tocando ahora uvas uvas que no son pasas secas en estos momentos sino uvas completamente o sea violeta verde la que usted se coma para que usted entienda uva fidelidad del espíritu el huevo también va unido con la almendra porque el huevo tipifica comienzo planificado comienzo planificado algo que planificas en una nueva etapa así manzana buena salud y espíritu tranquilo y apreciación manzana buena salud espíritu tranquilo apreciación manzana roja grande madurez y plenitud manzana roja grande madurez y plenitud leche palabra o enseñanza simple fundamental elemental sencilla sin madurez palabra sencilla fundamental siempre elemental aceite el aceite tipifica unción 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 el aceite las chinas el amor el beso del hijo se usa mucho tejilín que es un salmo salmo 2 y salmo 12 chinas amor beso del hijo salmo 2 salmo 12 tejilín melocotón el melocotón paz alegría compañerismo paz alegría compañerismo y el gozo es mi fortaleza el gozo de que el gozo de Hashem del señor de Yeshua en nuestra fortaleza la uva verde sanar el alma y presencia sanar el alma y presencia las uvas rojas vino nuevo y bendición vino nuevo y bendición la cebolla también tipifica arrepentimiento arrepentimiento igualito que hablamos ahorita que enseñamos que de Roma cebolla arrepentimiento ahora para terminar vamos a hablar los 7 frutos de que del pueblo de Israel los frutos que son 7 especias el número 7 plenitud séptimo día reposo 7 días la perfección de Hashem así que y 7 días así que vamos a hablar de los 7 frutos de Israel número 1 trigo número 2 cebada número 3 viñares uvas número 4 higueras higo número 5 granada número 6 miel y número 7 olivares que es olivo aceite y el aceite de oliva tipifica unción porque Hashem te introduce a la tierra que fluye leche y miel bendito sea el santo de Israel esperando que este estudio de símbolos te haya ayudado a entender lo que tipifica lo que representa porque Hashem te introduce a tierra a tierra que que produce leche y miel y olivares y todos estos frutos bendito sea el nombre del Señor así que hemos estudiado lo que tipifica los símbolos en un ayuno completo recuérdese en un ayuno completo ayuno completo que pasa en un ayuno completo no se come nada solamente agua así así que así que es muy importante reconocer que la tierra que fluye leche y miel jerusalén las promesas de Hashem Hashem tiene promesas para nuestra vida Dios te bendiga Dios te guarde en el nombre de bendito sea el nombre del Señor gracias Abba gracias por este estudio esperando que sea de bendición de edificación para tu vida aleluya aleluya qué bonita eres calles de oro mal de cristal aleluya qué bonita eres abbas mamá mal de cristal por esas calles yo voy a caminar calles de oro mal de cristal esta nevera mi esposo me la regaló sorpresa este fue algo que salió de su corazón me lo quiso regalar y le compró esta nevera preciosa que todavía está con tiki y todo porque este ella hace miedo y agua y tiene unas cosas que tengo que sacar de todo esto y trabajar esto ves ponerle las cositas que todavía espero que este estudio haya sido de edificación y que aprendas que cada día tenemos que aprender algo aleluya tú vas a decidir qué vas a usar cómo tú vas a golpear y cómo tú vas a tener tu relación con el señor y cuando vamos a golpear no es de golpe espiritualmente en el momento aleluya sea la charla en tu vida Dios te bendiga Dios te guarde charla charla unuler díg enjoyed y un díg